Tremendo partidazo, Tenerife-Español, la escasa media hora para que empiece el partido. El Tenerife que sale con Soriano en portería, con Medrano en la izquierda y Melode en la derecha, con José León y José María Amo como centrales, en el medio campo con Sergio González y con Corredera, media punta por un lado, Waldo por el otro, Luis Micruz que vuelve a la titularidad, Roberto López y arriba en punta de ataque, Enrique Gallego es el once titular, con el que a Cierre Galitano pues pretende que el equipo blanque-azul del Tenerife le gane hoy a uno de los gallitos de la categoría, todo un equipazo al español que pese a la parrafada que soltó su entrenador Luis García diciendo que se tenían que adaptar a la climatología, que tendrían que realizar un tremendo viaje, Luis García déjate de buscar excusas por si tu equipo pierde, ven aquí, compite e intenta ganarle a este Tenerife de Cierre Galitano que va a intentar plantar batalla, dar la cara y en caso de lograr la victoria pues superaría el cuadro Periquito y empataría con el Leganés que ahora mismo está segundo para superar a los pepineros que ganaron ayer 1-3 en Anduba al Mirandés, pues tendríamos que meterle una goleada al español pero la verdad es que con el equipazo que tiene esta gente, ganarles demasiado mérito y ojalá el Tenerife lo consiga, ocasiones tendremos buenas entradas, esperan el Eliodoro, vamos a ver si el Tete se llevó los tres puntos, ¿qué esperas del partido? ¿Ganará el Tete? ¿Ganará el español? ¿Quedará empate? ¿Que gane el Tete? Venga, comenta, dale me gusta y hablemos de este partidazo Tenerife-Español. ¿Va a ver el tratamiento? Tenerife-Español.